Russell y yo tuvimos un encuentro con los muertos. Ellos... ¿Muertos? ¡Maldita sea! ¡Cruzaron Iron Ridge! ¡Dick, te dije! Solo escucha, no, Mike. Estaban aquí, en el campamento Rogue. ¿Había muertos en el campamento Rogue? ¿Seguro que eran muertos? Sí, estoy siento de... ¡Rayos, Mike! Sí, es difícil no identificarnos con las cicatrices y su locura matando a todo lo que se mueva. Bien, cálmate. Tenemos un acuerdo con Carlos. Esquizo irá a Ironwood mañana y averiguará qué diablos está pasando y luego... ¿Vas a enviar a Esquizo a negociar con Carlos? Diablos, Mike. No me digas cómo dirigir mi campamento, Dick. Como dije, el pacto será suficiente. ¡Los, Lake, fuera! Diablos, lo que tú digas, Mike. Lo que tú digas es que eso tiene razón. Vas a hacer que maten a todos. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sí! Una recompensa. ¡Dick! ¿En dónde estás, hermano? Eh, oye, Busser, yo voy a Marion... Vas a estar bien. Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, ¿dónde? Sí, sí, iré. Iré. Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patil. Ella te dejará entrar. Gracias. Gracias. ¿Qué iba a morir? Sí, diles que fue Dick on St. John. Ellos me conocen. Bien, sigue corriendo y no dejes que te vean. Dick, ¿dónde estás, hermano? Oye, Busser, yo voy a Marion Forrest. Marion Forrest, ¿para qué diablos? Porque decidí... ¡Primonios! Es como dijiste, yo... Me había llorado mucho tiempo. ¿Vas a la iglesia? No lo sé. Sí, tal vez. Ay, cienos, Dick. Es la última vez, Busser. Lo juro. Dick, fuera. Buenas noches. Ve aquí. Bien, aquí con vos. Esto es Radio Libre y Oregon. La verdad les dará la libertad. ¿Qué quieren, héroe? No desaparecen por dos años. No vuelven atacando. No se molestan en descubrirlo. Harán que los maten. Además, ya lo sabemos. Los he visto melonear. No creo que vivimos en estos bosques. No creo que yo. Están haciendo malos. Los fingers. Rastreándonos. Estudiándonos. Observándonos. Haciendo anonaciones en sus cuadernos. ¿Y saben por qué? Están reuniendo informaciones. Viendo cuánto tardan estos hijos de puta en morirse de hambre. Probablemente calculando cuándo los federales pueden salir de sus agujeros para arrastrarse de vuelta a sus posiciones de poder injustas. Aunque sea por una vez. Los freakers están de nuestro lado. Mientras más tiempo están aquí, los federales pasarán más tiempo en su prisión de piedra. Puede que el mundo ya no sea nuestro. Pero gracias a los freakers, tampoco es de los federales. Soy Mark Copland, de Radio Libre, Oregon. No creas las mentiras. Otra vez, Cope. No tienes ni idea. Los freakers no están del lado de nadie. Y el mundo ya les pertenece. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Maldita sea, se quemó el fusible. 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 ¡Ah! ¿Es todo lo que tienes? ¡Abajo! Solo te vas a sentar, ¿eh? ¡Te has escondido! ¡Vaya! ¡Arte, idiota! ¡No! Sí. Siento mucho que nadie viniera. Creo que en verdad los hicimos enojar mucho. A ambos bandos. Sí, pero no a todos. Pero quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Que dejaría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Este anillo es un símbolo de mi amor. Y es invaluable. No tiene ni principio ni final. Te amo. Mierda. Mierda. Hay más. Salta. ¡Veció! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No tienen! ¡No puedes lastimarme, idiota! ¡Idiota, no puedes sacar las maduras! ¡Ah! Ah... Este anillo... ...es mi promesa de que... ...siempre voy a amarte... ...y de que nunca voy a dejarte. Ahora... ...puede besar a la novia. Ah, espera un segundo. Toma, puedes tener este de vuelta. Pero solo si prometes... ...que me montarás tanto como a tu motocicleta. Bueno, ahora... ...los declaro marido y... ...bueno, mujer. Bien... ...yo... ...ya me voy. ¡Vete a un cuarto! ¡Ah! No te preocupes. Esto nunca va a pasar otra vez. Mejor, si. No te preocupes. No te preocupes. No. 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 ¿Busman, estás ahí? Sí, Dick. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la iglesia pequeña donde Sara y yo nos casamos? Sí, bueno, encontré un par de idiotas destrozando el lugar. Desearía haber estado ahí. Te hubiera ayudado a matarlos a todos, metiéndose con la iglesia de Sara. ¡Mierda! Sí, en fin, solo una reportada. Vi con fuera. ¿Daddy, estás ahí? La enfermería de Lost Lake, ¿me copian? Dickon, aquí estoy. ¿Daddy? Bien, mira, ¿vas a estar por ahí? Necesito verte. Está todo bien. ¿Qué pasa? Mira, no es nada. Te lo diré cuando llegue. Dicon fuera. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Una búsqueda en el camino. Maldición. ¡Ay, mierda! ¡No ahora! ¡No! ¡Víselo! Maldición. ¡Alguien cayó! ¿Qué te parece, eh? Dispárame, matito idiota. ¿Es mejor que nada? ¿Puedo arreglarla? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Invíselo! ¡Necito ayuda! ¡Necito ayuda! ¡Cuidado! ¡Cávenlo! ¡Destruzan su cabeza! ¡Llevo union por aquí! ¡Suscríbete al alrededor! ¡No se dan! ¡Redranme! Espera, espera. Ya voy. No sobrevivirás aquí afuera. Sé donde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Muéstrame. ¿Dónde iré? Oye, oye. Ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patil. Ella te dejará entrar. Ah, casi me muero. Maldición. ¿En serio? Muchas gracias. Diablos. Diles que fue Deacon. Ellos te entenderán. Mantén la cabeza abajo y corre. ¿Qué es eso, eh? Mierda es cierto de interminar de quemar estos nidos. ¿Qué es eso? Le dieron. Maldición tras él. ¿Qué dices ahora, eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Es como el dicho, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Hemos pasado los dos últimos años maldiciendo bastante. Si encendemos las luces del Lost Lake, encenderemos la primera vela. ¡Sí! Solo hay un problema con eso. ¿Y cuál es, Nick? Las luces atraen a todo tipo de bicho indeseable y hacen que te encuentren más fácil. ¡Oye, ya llegamos! ¡Mierda! ¡Su armes! Esperaba que estuviera despejado. No, no tenemos tanta suerte. ¡Mate, monito! ¡Ah! ¡Bien! Creo que esos eran todos. ¡Mierda! Ok, para arreglar esta cosa, debo subir allá. ¿Has hecho esto antes? No, pero siempre hay una primera vez para todo. Cierto. Ok, vamos. Impúlsame. Bien. ¿Listo? Ajá. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Si te caes, no podré atraparte! Pues, gracias. Intentaré tenerlo en mente. ¡Mierda! ¡Newds! ¡Me encargo! ¡Lo intento! ¡Mierda! ¡A un lado! ¡Mierda! 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 ¡Tres! ¡Si te caes, no podré atraparte! Pues, gracias. Intentaré tenerlo en mente. ¡Mierda! 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 ¡Todas partes! ¡Espera! ¡Están sobre mí! ¡Tres! ¡Si te caes, no podré atraparte! Pues gracias. Intentaré tenerlo en mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡¿De dónde has ido? ¡Todas partes! ¡Espera! ¡Terminé! ¡Voy hacia abajo! ¡Ah, maldita sea! Fue divertido. Sí, tenemos que venir a hacer esto de nuevo. Sí, hablaré con Skiiso para instalar alambre de púas alrededor de esto. Y mantener a los Newts lejos. Sí, suena como la clase de trabajo que le gusta verme. Vivirás. Anda, tengo que revisar otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no. No, no. Eh, ¿tu mujer? Oye, ¿cómo diablos lo...? No es difícil atar los cabos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, el del norte de Pelknav. Y durante las últimas semanas hemos visto helicópteros de enero volando. ¿Qué esperabas? ¿Un milagro? ¿Que de alguna forma estuviera con ellos? Algo así. Pero no está. No. Lo siento. Oye, no es tan importante. Solo olvídalo. Vaya, las noticias vuelan. Estoy casi lista. La energía a todos lados se transmite por aquí. Corté la corriente hace una semana. No debería ser corto. Lista. Cuando me digas. Bien. Escuchen. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negar eso. Casi no tenemos comida, ni medicamentos. Diablos, casi nada. Pero sí tenemos algo de sobra. Y sin eso, todo lo demás no importa. ¿Y qué es eso? La confianza. La confianza. Hace un tiempo, llegaron unos errantes al campamento. Algunos dijeron que los echáramos, que apenas teníamos para nosotros. Algunos otros dijeron que no eran de fiar. Esta noche es prueba de todo lo que dije desde el principio. Todos son necesarios. Absolutamente todos. Los que quieran quedarse aquí. Los que quieran trabajar. Los que quieran ayudarnos a reconstruir. Estoy de acuerdo. Durante los últimos meses, Ricky ha estado haciendo eso. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Esta noche es posible porque aceptamos a un errante en el campamento. Y él se ha ganado nuestra confianza. Hoy, damos otro paso para salir. De la oscuridad. ¡Ena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Oigan, oigan. Ustedes dos, tengo una botella de whisky adentro. Vamos. ¡Venga! ¡Venga! ¿Eso es tu señal? Sí. Buenas noches. ¡Ey! ¿Qué pasó? No es nada. Ajá. Ven, vamos con Adi. ¿Así que la de la foto era ella? Ella era mi esposa, sí. Ah, fue una pregunta tonda. Lo siento, Dick. No, no lo sientas. Ella murió hace mucho tiempo. Aún así, no puede ser fácil sentirte esperanzado solo para... no sé, desearía poder hacer algo. Bueno, si puedes. ¿Qué? Deja de hablar de eso. Bueno. ¿Adi? ¿Adi? ¡Adi! Bueno, ya hay luz. No creo que esté aquí. ¿Adi, estás aquí? Bueno, quítatela. ¿Qué? ¿Quitarme qué? Quítate la camisa y siéntate en la mesa. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres tener una infección? Ajá. Tal vez sea ingeniera, Dick. Pero, esto no quiere decir que... ajá, que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo hubiera creído por cómo acariciabas a esos interruptores y circuitos o lo que sea que estuvieras haciendo. Bueno, esto... puede doler. Solo... un poco. ¿Listo? ¡Ah, rayos! De verdad. Oye, ¿y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Aguanta. Listo. Ya quedó. Llorón. Te dije que no era nada. Sí, claro. Oh, guau. De verdad fuiste a la guerra. Sí, en más de una. Sí, ya vi. ¿Dónde fue esta? Afganistán o... el CM o después? Yo... yo no lo recuerdo. ¿Y esta? Ricky... no creo que... escuché que a Adi no le gusta que las personas se metan en sus asuntos. Sí, escuché lo mismo. ¿Y qué tal está? Ricky. Digno estoy casada. ¿Por qué no regresas mañana y hablas con Adi? Te diré que hice un excelente trabajo. Ricky, eh... Dick, está... está bien. De nada. Oye, Dickon. Algún día... detente y enciende una vela. Puede ser muy frío y oscuro allá afuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!